¡Oh! ¡Lallaby City Farm! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Y de noche lo puedo hacer muy bien! ¡Este es el baile del pingüino! ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? ¿No quieres hacer el baile tú también? ¡Pingüinos! ¡La otra aleta! ¡Aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Aleta izquierda! ¡Aleta izquierda! ¡Y aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Y aleta izquierda! ¡Aleta izquierda! ¡Este es el baile del pingüino! ¡Sí! ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? ¿No quieres hacer el baile tú también? ¡Pingüinos! ¡A mover los pies! ¡Aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Aleta izquierda! ¡Aleta izquierda! ¡Y pie derecho! ¡Pie derecho! ¡Y pie izquierdo! ¡Pie izquierdo! ¡Ese es el baile del pingüino! ¡Sí! ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? ¡No quieres hacer el baile tú también! ¡Pingüinos! ¡Una vez más! ¡Aleta derecha! ¡Aleta izquierda! ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo! ¡Y a girar! ¡A girar! ¡Y a girar! ¡A girar! ¡No lo conoces ya! ¡El baile del pingüino! ¡El baile del pingüino! ¡El baile del pingüino! ¡El no pingüino! ¡Los pingüinos pueden! ¡Bailar! ¡Hola a todos! ¡Hoy me siento un poco ansiosa! ¡Pero estaré bien! Mi abue me enseñó una forma de calmar mi mente Cinco sentidos Ayuzaros todos hoy Volverás a sentirte Mucho mejor En la granja buscaré Podremos cinco cosas ver Uno El sol Dos El cielo Tres Un árbol Cuatro Una mariposa Y cinco Mi gato pasar Síganme Es por aquí Cuatro cosas sentir Uno El sol en mi pie Dos El césped en mis pies Tres La corteza del árbol Cuatro Mi gato tan peludo Ya me siento un poco mejor ¿Y qué tal tú? Oídos hay que usar Tres cosas van a escuchar Uno Las aves Pío, pío, pío Dos Agüemei Silbando así Tres Mi gato Ronroneando está Ya estamos súper bien Dos olores buscaré Uno Una flor Dos Un pastel recién horneado Lo último que hoy harás El gusto disfrutar Pastel probar Mmm Cinco sentidos Usamos todos hoy Y ahora me siento Mucho mejor Frutas Frutas Con helado Con helado Muy fresco y frutal Cuando el sol caliente está Yo quiero Frutas Frutas Con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá Con manzanas lo harán Dulce y frío será genial Para mí Sirvelo Qué buen sabor Yo quiero Frutas Frutas Con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá Un sabor especial Las naranjas vas a adorar Para mí Sirvelo Qué buen sabor Yo quiero Frutas Frutas Con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá Con bananas A mezclar Dulce y suave No tienen par Para mí Sirvelo Qué buen sabor Yo quiero Frutas Frutas Con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá Un helado Muy frutal Ideal para refrescar Y qué calor Siento yo Comiendo helado Hay diversión Las cerezas Vamos a probar Algo nuevo A crear Para mí Sirvelo Qué buen sabor Buen sabor Frutas Frutas Con helado Con helado Muy fresco Y frutal Cuando el sol caliente Está No quiero Frutas Frutas Con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá En Leloupy Informe Estás Las cosas crecerán Oruguita 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 Estás Amo La forma En que Caminarás A la comida Y la comerás Te haces más grande Tú ya lo verás Oruguita Oruguita ¿Dónde estás? ¿Dónde Estarás? Oruguita 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 En un capullo Está No debes temer Ya la verás Pues ese capullo Le ayudará A crecer Y madurar Ahora ¿Qué está pasando allá? Moviéndose está Pronto ya saldrá Oruguita Oruguita Mariposa En mariposa Se transformó Mi oruguita Alas Desarrolló Es increíble Lo que pasó Mi oruguita Se convirtió En la cosita Más linda Y hermosa Una mariposa Oruguita Oruguita Mariposa Yoga Hoy voy a enseñarte Con yoga relajarte Respira Respira Bien Y a estirarse El perrito Hoy hará De rodillas así Y levantar Mantente así Yoga Yoga Respira Respira Bien El guerrero Va a nacer Pon un pie Para atrás Y las manos Estirar Estirar Parece que podrás volar Yoga 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 Respirar La piel Mariposa Mariposas Intentar Pies Juntar Y doblar Estirar Respirar Tus piernas Tus piernas Son alas Ya muevelas Yoga 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 Respira Para bien Ay Calma 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 En el lobby Tienes paz Namaste Esconder Y buscar Vamos a jugar Cinco patitos se esconderán Aquí en la granja donde están Creo que escuché un pequeño cuac Miren bien que es eso allá En tu sombrero está Encontramos a uno Y quedan cuatro Esconder y buscar Vamos a jugar Cuatro patitos se esconderán Aquí en la granja donde están Creo que escuché un pequeño cuac En los vegetales está Encontramos a dos Y quedan cuatro Quedan tres Esconder Y buscar Vamos a jugar Tres patitos se esconderán Aquí en la granja donde están La cola veo De uno hacha Por ahí detrás de la paja Encontramos a tres Encontramos a tres Y quedan dos Esconder Y buscar Vamos a jugar Dos patitos se esconderán Dos patitos se esconderán Aquí en la granja donde están A uno vi Es por allá En tu guitarra está Encontramos a cuatro Y solo queda uno Esconder Y buscar Y buscar Vamos a jugar Solo un patito a buscar Aquí en la granja donde están Las flores se mueven ¿Qué será? ¡Es el patito final! ¡Ya terminó! ¡A festejar! ¡Lo hicimos juntos! ¡Ven a celebrar! Esconder Y buscar Vamos a jugar Le lo vi Le lo vi Le lo vi Vamos a jugar Amo en bicicleta andar A rodar Y nunca parar Hey, hey, hey Mi bicicleta la voy a usar Mi bici es genial Yo la limpio y brillará Llantas infladas Pintura ideal Accesorios Accesorios Fenomenal Amo en bicicleta andar A rodar Y nunca parar Hey, hey, hey Mi bicicleta la voy a usar Su timbre es lo mejor Van a escucharlo alrededor El timbre da seguridad Pues al pasar Todos voltearán Amo en bicicleta andar Amo en bicicleta andar A rodar Y nunca parar Hey, hey, hey Mi bicicleta la voy a usar Las ruedas Las ruedas hoy van a girar La carrera me harán ganar Girando, rodando más y más Yo creo que podré volar Este manubrio Este manubrio es sensacional Y mis pedales fuertes están Si usas bici vas a poder A la tierra salvar lo vas a hacer Tus piernas tienen todo el poder Amo en bicicleta andar Amo en bicicleta andar A rodar Y nunca parar Hey, hey, hey Mi bicicleta la voy a usar Mi bicicleta en la granja es para Rápido y sin descansar Hey, hey, hey Mi bicicleta la voy a usar Si En Lelope Farm Mi bicicleta voy a usar ¿Quieren pintar? Quiero pintar Dije ¿Quieren pintar? Queremos pintar Colores tengo para ti Ya dime cuál vas a elegir Rojo La manzana ideal o un gran camión Se verá genial Azul Se verá muy cool Como el agua del océano Podrás mirarlo tú Si vamos a mezclarlos ¿Qué es lo que ves? Morado Morado Ajá Ajá Ahora a rapear ¿Quieren pintar? Quiero pintar Dije ¿Quieren pintar? Queremos pintar Amoritos Pasando aquí O es un limón Sonriendo así Rojo Así la manzana ideal O un gran camión Se verá genial Hay que mezclarlos ¿Qué es lo que ves? Naranja Naranja Ajá Ajá Ahora a rapear ¿Quieren pintar? Quiero pintar ¿Qué quieren pintar? ¿Qué queremos pintar? Colores tengo para ti Ya dime cuál vas a elegir Verde O la rana Lista saltará La tortuga lenta al caminar Blanco Las teclas sonarán Negro El piano podrás tocar Parar Hay que mezclar Con todos los colores Algo vamos a crear Rojo y blanco Rojo y blanco Rojo y blanco Hace un rosado Un rosado Amarillo y azul Amarillo y azul Hace verde Qué cool Qué cool Mezclar todos los colores ¿Qué será? Todos ellos ¿Qué será? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Es marrón Dije ¿Quieren pintar? Quiero pintar Dije ¿Quieren pintar? Queremos pintar Colores tengo para pintar Diversión en Lelope Farm Haremos ensaladas Haremos ensaladas Haremos ensaladas Será genial Haremos una ensalada Todos podrán disfrutar Con vegetales sabrosos A gozar Una ensalada Salud te dará Con vegetales Muy rica estará ¡A bailar! Una lechuga Es la base ideal Unas coles Y tomates Con sabor se llenarán Haremos ensaladas Haremos ensaladas Haremos una ensalada Y todos podrán disfrutar Con vegetales sabrosos A gozar A gozar Maíz Y cebollín Nuestra ensalada Bien, es una ensalada Tres, una ensalada Ahora hay que bailar Hicimos una ensalada, es genial ¡Sí! Hicimos una ensalada, es genial A crecer, a crecer Todo aquí crece A crecer, a crecer Seguimos creciendo En primavera Hay que plantar Y un huevito empollará Las cosas siempre cambiarán Pero crecer feliz te hará A crecer, a crecer A crecer, a crecer Todos juntos a crecer A crecer Y así, y así Sin presión, sin presión Cantaremos esta canción A crecer Si verano es algo ya brotó Y sin que lo notes Ya todo creció Tu rompa ya Te queda bien Y el huevito Ahora un patito es A crecer, a crecer Todo aquí crece Otoño es Y todo creció Ahora es un pato Y tu zapato no ajustó Todo va a crecer Crecer está muy bien A crecer, a crecer Todo aquí crece El invierno está aquí Y todo cambió El pato ya creció Y hasta voló Muy grande estás Solo ve tus pies Qué alegría verte crecer A crecer A crecer A crecer A crecer Todos juntos a crecer A crecer Y así Y así Sin presión Sin presión Cantaremos esta canción A crecer Oye, ¿estás triste? Un poquito Yo te animaré Y sé exactamente cómo Un día me sentía muy mal Tiré mi helado y me hizo enfadar Así que me puse a llorar Yo no lo pude evitar ¿Qué hice yo? Escúchalo Lillé como un cerdito Salte igual a un conejo Reí, reí Sin parar Con esta lelo melodía Vamos a cantar Alguna vez Muy triste me vi Jugando a mí Zapato perdí Que así el llanto no paró Y mis zapatos se ensució ¿Qué hice yo? Escúchalo Yo relinché con el caballo Relincha Giré como un molino A girar Reí, reí Sin parar Con esta lelo melodía Vamos a cantar A bailar Muy triste yo Les voy a contar Que una flor No crecería más Y yo lloré como un bebito Luego pensé Un segundito Voy a reír Voy a reír Sin desistir Ladré, ladré como perro Bailé, bailé como mono Wuh, 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 Wuh En Lelo Bipar Reír sin parar Con esta lelo melodía Vamos a cantar Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Todos quieren ya jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, ¿a dónde vas? Ella quiere ir a jugar Tal vez yo me mojaré Pero, lluvia, quédate Lluvia, baja ya Tierra el lodo Tú harás Mi papá quiere jugar Lluvia, lluvia Baja ya Lluvia, muéstrate A las plantas has crecer Necesaria el agua es Lluvia, lluvia Quédate Lluvia, quédate A Lelo Bipar Y Funtube Tal vez yo Me mojaré Pero, lluvia, quédate Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Todos los días Reciclar Cantando juntos Ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Una botella hay acá Una botella hay acá Levántala y sonido haz ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Todos los días Reciclar Cantando juntos Ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Hay una lata por acá Hay una lata por acá Levántala y sonido haz ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos 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 Cha, cha, chin, cha, en equipo Cha, cha, chin, cha, a trabajar Si te gusta trabajar en soledad Algo hay que debes escuchar Cuando estás tú solo se podría complicar Llama a tus amigos y te pueden ayudar Si juntos trabajamos y nos ayudamos Más fácil será todo para ti Verás que al final mucha diversión tendrás Si hacemos equipo es mejor así Cha, cha, chin, cha, en equipo Cha, cha, chin, cha, a trabajar Cha, cha, chin, cha, en equipo Cha, cha, chin, cha, a trabajar Cha, cha, chin, cha, en equipo Cha, cha, chin, cha, a trabajar Si juntos trabajamos y nos ayudamos Más fácil será todo para ti Verás que al final mucha diversión tendrás Si hacemos equipo es mejor así Cha-cha-chip-chop en equipo Cha-cha-chip-chop a trabajar Señor cartero, viene a mi casa hoy Señor cartero, ¿qué hay en su bolsa hoy? Señor cartero, ¿qué trae ahí? Me diría, ¿tiene algo para mí? Ela, ela, sí señor Es para ti, guau señor Ábrelo ya Allá voy Dime qué es Una cámara, sí Señor cartero, viene a mi casa hoy Señor cartero, ¿qué hay en su bolsa hoy? Richie, Richie Sí señor Es para ti, guau señor Ábrelo ya Allá voy Dime qué es Una pelota, sí Señor cartero, viene a mi casa hoy Señor cartero, ¿qué hay en su bolsa hoy? Señor cartero, ¿qué tiene ahí? Me diría, ¿tiene algo para mí? Easy, Easy Sí, sí señor Es para ti, guau señor Ábrelo ya Ábrelo ya Allá voy Dime qué es Un juguete, sí Señor cartero, viene a mi casa hoy Señor cartero, ¿qué hay en su bolsa hoy? May, May, dímelo Algo hay para ti No señor ¿Qué podrá ser? No lo sé Dime qué es Una foto ¡Yay! Señor cartero Nos trajo muchas cosas hoy Señor cartero ¿Usted volverá o no? ¿Sabe dónde hallarnos? ¡Oh sí, lo sé! En Leland Beach City Farm Donde todo crecerá Es hora de comer En la granja hoy Te gustaría pedir Con mucho gusto Yo te lo doy Quiero zanahorias ¡Por favor! Una zanahoria De rico sabor Huevo, mi cola Gracias, doy Huevo, huevo, huevo Eso hago yo Huevo mi cola Y soy feliz La muevo otra vez Y las gracias le doy Es hora de comer En la granja hoy Te gustaría pedir Con mucho gusto Yo te lo doy Quiero un pepino Por favor Son ricos Y tienes un buen color Voy bailando limbo y las gracias doy Limbo, 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 eso hago yo Bailando limbo soy feliz Lo bailo otra vez y las gracias te doy Es hora de comer en la granja hoy Te gustaría pedir, con mucho gusto yo te lo doy Denme una manzana, para mí ¿Qué piensas tú? Sí, sí, sí Me sacudo y gracias doy Me sacudo, eso hago yo Me sacudo sin parar Di por favor y gracias el de Lobby City Park Nuestras casas adornemos Para la 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 Estas fechas celebremos Para la 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 Y felices hoy cantemos Fa la 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 Hoy es día de estar contentos Fa la 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 Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Que hoy es Navidad Los niños que aquí están No dejan de cantar De este día de amor Y buena voluntad Oh, Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Oh, Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también Amor siempre habrá En tu digno hogar Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también En el antiguo En el antiguo Navidad, Navidad Hoy es Navidad Oh, Semillita Oh, Semillita Oh, Semillita Estás bajo la tierra Oh, Semillita Oh, Semillita Estás bajo la tierra Pequeña estás Pero al final Muy fuerte Pronto Crecerás Oh, Semillita Oh, Semillita Quiero ver Que crezcas Crece ya Pequeñín Oh, Pequeñín Oh, Pequeñín Ya eres un árbol grande Oh, Pequeñín Oh, Pequeñín Oh, Pequeñín Solías ser más pequeño Creciendo entre la nieve estás Tu amigo el sol te ayudará Oh, Pequeñín Oh, Pequeñín Qué lindas son tus ramas Crece ya Pequeñín 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 Oh, Pequeñín Ya eres grande y fuerte Pequeñín 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 Alcanzar Oh pequeñín Oh pequeñín Qué lindas son Tus ramas El L.O.B. El L.O.B. Sea Farm Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un auto Dos auto Tres autobuses Cuatro auto Cinco auto Seis Autobuses Siete auto Ocho auto Nueve Autobuses Diez Autobuses Hay Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Autobuses Un auto Dos Auto Tres Autobuses Cuatro Autos Cinco Autos Seis Autobuses Siete Auto Ocho Auto Nueve Autobuses Diez Autobuses Hay A celebrar el año nuevo chino Cozy Cozy Muchas Rezas Y Diversión En la mesa la comida está Dumplings Spring rolls Videos También Ya es Año nuevo Cozy Fata Año nuevo El año nuevo chino Alegría Te traerá A celebrar el año nuevo chino Cozy Cozy Lojo es la fortuna y salud Doce animales hay en el calendario Perros Monos Cabras Tigres Ratas Y dragones Ya es Año nuevo Cozy Fata Año nuevo El año nuevo chino Alegría Te traerá Música y baile A celebrar Cozy Fata Tradiciones Conservar Ya comenzó la celebración Ya lo verás Qué diversión Ya es Año nuevo Cozy Fata Año nuevo El año nuevo chino Alegría Te traerá Feliz año Tienes sueño Tienes sueño Tienes sueño Mi bebé 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 Ponte la pijama y a soñar, a soñar Tienes sueño, tienes sueño Mi bebé, mi bebé Te contaré una historia, tu historia favorita Y a dormir, a dormir Ni娃娃, ni娃娃 E'个 ni娃娃 E'有了眉毛, e'有了眼睛 E'engin'不会假 Ni娃娃, ni娃娃 I'个 ni娃娃 E'有了眉毛, e'有了眼睛 E'engin'不会假 En L.O.B. City Farm A descansar ¿Están listos para el baile del esqueleto? Clic, clac, así es Clic, clac, a mover los pies Uno, dos, tres ¡Bum! Baila hacia acá Baila hacia allá Baila sin parar Ponte a temblar No te muevas más ¡Ya! ¿Cómo esqueleto a bailar? L.O.B. City Farm Clic, clac, así es Clic, clac, a mover los pies Uno, dos, tres ¡Bum! Baila hacia acá Baila hacia allá Baila sin parar Ponte a temblar No te muevas más ¡Ya! ¿Cómo esqueleto a bailar? L.O.B. City Farm Ahora el baile del silófono Comienza a sacudirte Y mucho miedo darás Muy alto a saltar Y abajo llegar Y una vez más ¡Sacúdelo! Baila hacia acá Baila hacia allá Baila sin parar Ponte a temblar ¡No te muevas más! ¡Ya! ¿Cómo esqueleto a bailar? L.O.B. City Farm ¡Las cosas crecerán! Dulce o truco sí Dulce o truco sí Un disfraz Uso yo en Halloween Soy sirena Soy sirena Soy sirena Nos encanta Halloween Dulce o truco sí En Halloween Esqueleto soy Esqueleto soy Nos encanta Halloween Nos encanta Halloween Dulce o truco sí En Halloween Soy un monstruo Chú, churu chú Soy un monstruo Chú, churu chú Nos encanta Halloween En Halloween Dulce o truco sí En Halloween Soy fantasma ¡Bu! Bu, bu, bu! Soy fantasma ¡Bu, bu, bu! Nos encanta Halloween Dulce o truco sí En Halloween ¡Dinosaurio soy! ¡Tú! 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 ¡Nos encanta Halloween! ¡Lello Bee! ¡Lello Bee! ¡City Farm! ¡City Farm! ¡Lo macabro crecerá! ¡Lo macabro crecerá! ¡En Halloween! ¡Dulce o truco! Ya llegó la hora del lunch Ricos vegetales, crunch, crunch, crunch ¿Quieres zanahorias? ¡No, no, no! ¿O no te gustan? ¡No, no, no! ¡Soy sana, crujiente y tengo un gran color! Ricos vegetales, pruébalos son lo mejor ¿Quieres zanahorias? ¡Sí, sí, sí! ¡Entonces te gustan! ¡Sí, sí, sí! ¿Quieres refollo? ¡No, no, no! ¿O no te gusta? ¡No, no, no! ¡Sabroso! ¡Yo soy! ¡Y tengo un gran color! Ricos vegetales, pruébalos son lo mejor ¿Quieres refollo? ¡Sí, sí, sí! ¿Entonces te gusta? ¡Sí, sí, sí! Ya llegó la hora del lunch Ricos vegetales, crunch, crunch, crunch ¿Quieres brócoli? ¡No, no, no! ¿O no te gusta? ¡No, no, no! ¡Soy rico! ¡Soy verde! ¡Y tengo un gran sabor! Ricos vegetales, pruébalos son lo mejor ¿Quieres brócoli? ¡Sí, sí, sí! ¿Entonces te gusta? ¡Sí, sí, sí! ¿Quieres papas? ¡No, no, no! ¿O no te gustan? ¡No, no, no! ¿En serio? ¿Por qué? ¡Y estoy muy bien! Ricos vegetales, pruébalos son lo mejor ¿Quieres papas? ¡Sí, sí, sí! ¿Entonces te gustan? ¡Sí, sí, sí! De Lowby City Farm Las cosas crecerán ¡Ja, ja, ja! Tengo un rasguño Tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño Debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo Estar bien Y hacerlo otra vez ¡Ja, amigo! Hay accidentes Y está bien Está bien Está bien Y los rasguños sanarán Ya no llores más Y ven a bailar Tengo un rasguño Tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño Debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo Estar bien Y hacerlo otra vez ¡Ja, ja, señorita! Hay accidentes Y está bien Está bien Está bien Y los rasguños sanarán Ya no llores más Y ven a bailar Y ven a bailar Tengo un rasguño Tengo un rasguño Tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño Tengo un rasguño Debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero un rasguño Estar bien Y hacerlo otra vez ¡Eso me gusta! ¡Chija! Hay accidentes Y está bien Está bien Está bien Y los rasguños sanarán En Lelowbee City Farm Donde todo crecerá Es Halloween ¡Es Halloween! Noche de asustar ¡Noche de asustar! ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? En la oscuridad ¿Eso es un monstruo? ¡Sí, sí, sí! ¿Acaso un vampiro vi? ¡Eso es un monstruo! ¡No, no, no! ¿Ah? ¿No es un monstruo? ¡No, no, no! No tengo nada que temer ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo ahí? Esta noche espectral ¡Eso es un monstruo! ¡Sí, sí, sí, sí! A un fantasma puedes ver ¡Eso es un monstruo! ¡No, no, no, no! ¿Ah? ¿No es un monstruo? ¡No, no, no! No tengo nada que temer ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Noche de asustar! ¡Noche de asustar! ¿Qué hay por ahí? ¡Qué hay por ahí! En la oscuridad ¡Eso es un monstruo! ¡Sí, sí, sí! ¡Un científico loco y un zombi! ¡Eso es un monstruo! ¡No, no, no! ¿Ah? ¿No es un monstruo? ¡No, no, no! No tengo nada que temer En el Obifar ¡Las cosas crecerán! El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja había una vaca Y con el mu aquí y el mu allá Mu aquí, mu allá, todo el día mu El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-O El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O Y en esa granja había una oveja I-I-I-I-O Con el va aquí y el va allá Va aquí, va allá, todo el día va El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-I-O El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-I-I-O Y en esa granja había un pato I-I-I-I-I-I-O Con el guac aquí y el guac allá Guac aquí, guac allá, todo el día guac El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja había un caballo Con el vino aquí y el vino allá Aquí, allá, todo el día El viejo McDonald tenía una granja En el ovisitipán donde todo crece ya En la bañera me limpio yo Lavo mi cara con jabón Tallo y tallo yo Muchas burbujas en el baño hay hoy Las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis brazos con jabón Y a tallar, ta ta tallar Tantas burbujas para reventar las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis piernas con jabón Ya yo más limpio estaré Muchas más burbujas yo reventaré Las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis pies con jabón Tallo más Ya lo verás Muchas burbujas que hasta el suelo están Las burbujas Reventando burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor Las burbujas Reventando burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Me encanta la burbujas Me encanta el Lego B-City Farm Tu sonrisa demuestra hoy Tu sonrisa demuestra hoy Lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz A compartir Na 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 A compartir Na 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 Nuestra amor hacia los demás A compartir Na 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 A compartir Na 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 Nuestra amor hacia los demás El L-O-B El L-O-B El L-O-B Hacen del mundo un lugar feliz El L-O-B Cantando estoy Haciendo siempre Un lugar mejor Ya la fruta lista está Hay que cosechar Quiero el árbol sacudir Veamos lo que cae Una manzana Roja es En mi plato la quiero poner Ya verán que cosechar Y compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para mi Quiero el árbol sacudir Para poder comer Una naranja Rica está Y me las comeré Cual chimpancé Ya verán que cosechar Y compartir Y compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para mi Quiero el árbol sacudir Veamos lo que cae Mira cerezas Mira cerezas Dulce son Sacude el árbol Es mejor Ya verán que al cosechar Compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para mi Pues compartir Es lo mejor En Lelopee Farm Compartir es genial La Lelopee La Lelopee City Farm ¡Gracias!